Es que no entiende. Ya se lo pidió el doctor y no lo hace. Uy, es que desespera cualquiera. Con estas y otras expresiones, tratamos de justificar el maltrato a las personas adultas mayores. Y no se vale. No existe una sola razón que lo justifique. Ay, es que no le pego. El maltrato y la violencia contra estas personas no necesariamente implica un golpe. Los insultos, la humillación, el encierro, el abandono son también formas de violencia. Pero, ¿qué nos lleva a comportarnos de esta manera? Varias investigaciones sobre el tema afirman que los principales agresores son los familiares cercanos, que en ocasiones hacen papel de cuidadores. ¿Hombres y mujeres? Para algunos, esta nueva actividad les produce mucho estrés, al mismo tiempo que les presiona la falta de conocimiento e información sobre cómo tratar a una persona adulta mayor. Si son hijos o hijas, puede haber fuertes resentimientos que afloran en esta que es una situación crítica. Si alguno de los cuidadores o cuidadoras consume algún tipo de droga o alcohol, la situación puede agravarse. Otro factor que puede influir es la idea, el concepto que se tiene sobre la vejez. Si la miran como una carga, entonces sentirán que esa labor de cuidado es mucho más pesada. Si a esto le sumamos que forme parte de una doble o triple jornada de trabajo, se gestará sin duda una situación de maltrato y violencia. La depresión puede ser un agravante, la precaria situación económica, otra. Pero insistimos, nada justifica la violencia contra una persona mayor. Las secuelas del maltrato físico son lesiones, discapacidad, el agravamiento de alguna enfermedad y de la violencia psicológica, bueno, surgen la depresión y la ansiedad. Todo esto en las personas adultas mayores. El resentimiento, el rencor, los problemas no resueltos en una relación, pasan factura. Sobre todo cuando alguna de las partes enfrenta fragilidad. Si cuidar o vivir con una persona adulta mayor, con la que no se tienen resueltos los conflictos, si usted siente que pone en riesgo a ambas partes, lo mejor es no hacerse cargo de ella o hacerlo por espacios muy breves. Aprenda a pedir ayuda de otros familiares o de otros cuidadores profesionales. No exponga ni a la otra persona ni a usted. El enojo permanente, el deseo de hacer daño o de abusar requiere de atención profesional para usted y para su bienestar. El Estado tiene que hacer su parte. Muy pocos países han trabajado en este problema. Pero mientras se implementan los planes nacionales, habrá que cuidar lo mejor posible a las personas adultas mayores que ya están cerrando los círculos de su vida. Gracias por ver el video. Gracias.